Música Contamos con la presencia del ingeniero Eduardo Hidrobo él nos va a dar a conocer sobre los tractores agrícolas que la prefectura de la SOI está haciendo la entrega en distintas juntas parroquiales de la provincia Ingeniero, bienvenido, gracias por estar aquí presente Coméntenos a qué obedece esta entrega o esta planificación de dotar de tractores agrícolas a las parroquias de la provincia de la SOI Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con la ciudadanía y dar a conocer a ellos lo que viene haciendo y viene desarrollando la prefectura y su empresa AgroASOI Como bien lo manifestó usted, la prefectura de la SOI viene desarrollando en este momento la entrega de tractores agrícolas con la finalidad puntual de apoyar al sector agropecuario de la provincia pero fundamentalmente al pequeño agroproductor de la provincia Hemos visto y luego de un análisis y un diagnóstico que hizo el ingeniero Paul Carrasco Carpio para poder lanzarse a la tercera reelección como prefecto provincial fue un diagnóstico de la problemática agropecuaria por la que atravesa la provincia de la SOI que dicho sea de paso no es tan diferente a nivel nacional la misma problemática Uno de los mayores inconvenientes que se pudo detectar cuando se definía este plan de actuación plan de gobierno por parte del ingeniero Paul Carrasco Carpio fue precisamente la necesidad de apoyar al sector agropecuario con un elemento fundamental cual es la mecanización agrícola Lastimosamente la mayoría de los suelos productivos de la provincia todavía siguen siendo labrados, preparados con tracción animal pero además hay un elemento fundamental allí el costo de lo que nosotros en el campo conocemos la yunta el día de yunta en algunas comunidades nos han llegado a indicar que está sobre los 50 dólares el día de yunta por otro lado si no hay la yunta existe también la posibilidad de contratar el tractor privado para ir pero ahí hay un inconveniente yo diría dos inconvenientes el uno el costo ahora tractor le puedo yo indicar a usted que en promedio está entre los 15 y 18 dólares la hora tractor pero ahí hay una situación muy especial que el propietario del tractor para ir a preparar su terreno le exige que por lo menos sean 3 horas o 4 horas como mínimo por lo tanto aquella persona que requiere que tiene en su propiedad un terreno de 2.000, 3.000 metros cuadrados para hacer su huerta, para hacer sus cultivos no tendría acceso a ese tractor porque va a requerir una media hora, una hora máximo por lo tanto se queda sin ese beneficio del tractor agrícola sin optimizar la preparación de suelos es a esa problemática lo que el plan de mecanización agrícola de la provincia promovido por el prefecto Paul Carrasco Carpio está destinado a enfocar darle una alternativa real práctica, concreta, un apoyo a ese pequeño agricultor a través de la dotación de un tractor agrícola y poder tener un costo subsidiado por parte de la prefectura de la SUAE ahora en las parroquias del Cantón Girón tenemos dos una de ellas ha sido escogida o ya está en la lista para recibir el tractor que es la parroquia de la Asunción así es este proceso si bien la propuesta implica y el plan de gobierno del señor prefecto implica un tractor agrícola para cada junta parroquial es decir hay 61 juntas parroquiales en la provincia de la SUAE por ende implica 61 tractores ¿no es cierto? pero los costos también es importante indicar a la ciudadanía los costos de cada tractor están sobre los 45 mil dólares y usted conoce la ciudadanía sabe que las finanzas del presupuesto de la prefectura de la SUAE no es tan rimbombante como otros otros presupuestos de otras de otras provincias usted conoce el presupuesto de la prefectura de la SUAE recibe 36 millones de dólares al año porque así lo manda la ley pero solo para que usted tenga una idea en vialidad gasta 44 millones es decir más de lo que le entrega son gestiones son acciones que desarrolla el prefecto Paul Carrasco para buscar fondos y poder cubrir y desarrollar todas las competencias que tiene en este caso los tractores 45 mil dólares cada tractor en los 15 que tiene comprados para esta primera fase implica alrededor de 680 mil dólares y en este caso hemos desarrollado para 15 parroquias obviamente en función de ciertas características de cada parroquia y fundamentalmente el potencial productivo de cada parroquia y en esa línea está la junta parroquial la parroquia de la Asunción para recibir en los próximos días un tractor de la prefectura de la SUAE que va a impulsar que va a motivar y que va a fomentar y fortalecer la producción agropecuaria de esta vasta parroquia que tiene gran potencial todo lo que es producción de lácteos no es cierto ustedes conocen mejor que nosotros tiene esta parroquia y eso es lo que queremos a través del tractor agrícola fomentar y promover e impulsar Ingeniero el costo del tractor ¿esto tiene que ver algo con el presupuesto de la parroquia o no? No en absoluto los costos de los tractores los ha asumido la prefectura de la SUAE es con cargo al presupuesto de la prefectura los costos de los tractores a las juntas parroquiales no les ha costado un centavo ni les costará un centavo el tractor lo que estamos haciendo es un modelo de gestión que permita conjuntamente con la junta parroquial trabajar en fomentar la mecanización agrícola de los suelos de la provincia Ahora ¿cómo están llevando la organización en cuanto al uso ya de la máquina? ¿será exclusiva y da exclusiva responsabilidad de la junta parroquial? ¿coordinarán con ustedes o cómo se está canalizando? El modelo de manejo de administración de este programa de mecanización agrícola implica los tres actores directos la prefectura de la SUAE con los tractores con la adquisición de los tractores y entrega de los tractores AgroAzoi como empresa de la prefectura destinada a promover y fomentar la producción agropecuaria de la provincia y la junta parroquial Ahí vamos a trabajar mancomunadamente los tres actores para lograr una mayor eficiencia y eficacia de este programa de mecanización El objetivo fundamental del programa de mecanización es que la mayor cantidad de pequeños agroproductores de la provincia puedan ser beneficiados del uso del tractor agrícola que en el fondo a lo que va a que es a bajar a reducir los costos de producción que eso es importantísimo y por qué es importantísimo el reducir los costos de producción porque al reducir o bajar los costos de producción nos volvemos más competitivos y por ende el agricultor obtiene mejores ingresos que esa es la finalidad nuestra última mejorar la calidad de vida de los pequeños agroproductores entonces de acuerdo al modelo de gestión que tenemos establecido los tres actores juegan un papel importante allí la junta parroquial tendrá que armar un plan de mecanización para su territorio la prefectura de la SUAE con AgroASUAE aprobarán ese plan y vigilarán que ese plan se cumpla Ingeniero ahora el costo de hora del tractor va a ser menor a lo que generalmente se encuentra en cualquier lado y como también bueno van dos preguntas y como también se va a hacer para el mantenimiento pago de operador y combustible y todo lo que representa una máquina yo le decía hace un momento que el costo hora tractor a nivel general como promedio está entre los 15 y 18 dólares hora tractor privado en el caso del plan de mecanización agrícola de la prefectura el costo hora tractor está en 10 dólares 50 centavos por debajo de lo que el costo hora normal en ese costo hora tractor se incluye el costo del operador el costo del combustible el costo de mantenimiento el costo de repuestos del tractor por lo tanto el beneficiario de este servicio de este servicio exclusiva y concretamente paga lo que corresponde a la hora tractor ni un centavo más y en ese valor está incluido todos estos rubros que le acabo de mencionar por lo tanto implica también que con ese costo que es más barato que el que está en el mercado no es cierto garantizamos también la sustentabilidad del programa porque no va a dar lugar a que separe el tractor por falta de mantenimiento o por falta de repuestos ¿este modelo se lo ha hecho o se lo ha visto que en algún otro lugar haya dado el beneficio y los resultados que se aspiran ingeniero? si mire nosotros ya hemos venido ya va cerca de un año el primer tractor que entregamos a la junta parroquial de palmas en el cantón sevilla de oro va a cumplirse un año y allá este tractor y está cumpliendo perfectamente bien este mismo concepto ese mismo objetivo con el costo ahora tractor se cancela al operador del tractor el combustible para mantenimiento y para repuestos ¿para cuándo se tiene previsto que ya pueda ser una realidad la entrega acá en la parroquia de la Asunción? bueno vamos a hacer todas las gestiones ya ha sido designada por parte del señor prefecto paul carrasco que la parroquia Asunción sea beneficiada de este servicio esperamos que en los próximos días podamos darles la noticia de que haremos la entrega y les invitaremos a ustedes también para que estén presentes y constaten lo que los agricultores sienten cuando se concreta una aspiración de ellos de tener una máquina de este tipo que les va a permitir optimizar y mejorar la producción agropecuaria que ellos tienen el día domingo ayer estuvimos en la parroquia de Jima entregando un tractor agrícola y fue muy grato y satisfactorio ver el gusto y la alegría de los pequeños agroproductores al ver cristalizada una de sus aspiraciones y decían ellos bueno ahora sí vemos está aquí la máquina y de seguro vamos a mejorar nuestra producción y eso nos anima a que en el resto de las parroquias de la provincia también la gente vea con buenos ojos esta situación de que se va cristalizando lo que ellos en su momento aspiraban que exista una respuesta por parte en este caso de la prefectura de la SUA y que de una manera muy responsable ha dicho hay que apoyar al sector agropecuario de la provincia y ahí estamos todas las parroquias recibirán aquí en Girón tenemos otra parroquia en San Gerardo ellos entrarían en otro grupo en una segunda fase una tercera fase porque como le decía hace un momento el costo de los tractores no es tan fácil de encontrar un presupuesto son 45 mil y un poco más cada tractor por lo tanto el prefecto ha hecho muchas gestiones para poder disponer de este presupuesto y destinarlo a la compra de los tractores pero más que por un ofrecimiento de campaña insisto en esto obedece a un plan a un modelo de gestión de la producción agropecuaria y dentro de ese modelo de gestión de la producción agropecuaria de la provincia pues la dotación de maquinaria agrícola para el pequeño agroproductor es importante no es una maquinaria un motocultor que quiera prepararse una parcela no no es un tractor de 80 HP que permite y además con una situación no es simplemente el tractor el tractor viene con dos implementos más el arado y un rotavíctor que le permite poder preparar de mejor manera el terreno y en otros casos por ejemplo en el caso de la ganadería poder mejorar las pasturas que existen como productores ¿de qué marca son los tractores ingeniero? son Mahindra una marca india producidos allá en la india ingeniero algo más que acotar no simplemente por un lado agradecer a usted la gentileza de habernos invitado para compartir con el público estas buenas noticias yo diría para el sector agropecuario se van cristalizando y son parte fundamental de la propuesta que como prefecto Paul Carrasco ha dado a la provincia ha dicho y ha reconocido la provincia de las OAY es una provincia agroproductiva lastimosamente no existe una política de gobierno de apoyo al sector agropecuario es por ello que la prefectura en cumplimiento de una de las competencias asignadas tanto en la constitución como en el COTAD cual es la de impulsar y fomentar el emprendimiento agropecuario está dando respuestas claras concretas de apoyar al sector agropecuario y esto es parte integral de todo este modelo que definimos incluido el tema por ejemplo de comercialización en la prefectura de las OAY desde hace un año atrás viene implementando una feria de agroproductores en donde 200 agroproductores comercializan directamente los productos al consumidor esas son acciones respuestas claras concretas reales de apoyo al sector agropecuario y en eso ratificamos ese compromiso de la prefectura ratificamos ese compromiso del prefecto Paul Carrasco y obviamente también ratificamos ese apoyo de la empresa AgroAzoay de impulsar y fomentar la producción agropecuaria de nuestra provincia ha sido el ingeniero Eduardo Hidrobo gerente de la empresa de la prefectura de la Azoay AgroAzoay